¡Suscríbete al canal! Había modificado el de todos los demás. Sí, Ana. Oíme. Mejor no. Vení. ¿Qué pasa? Porque me arrepentí. ¿Qué pasó? No, mejor vamos a casa o si no nos vamos a cada vuelta a tomar un licuado. Ahora quiero bailar. Bueno, vamos a bailar. ¿Qué también pasa? Pero vamos a romper la pista por allá. Acá están todos a dos vueltas. Vení, esta gente no está bien. ¿La vuelta está a vos? Mirá, acá. No me siento muy cómoda. Me parece que me voy a ir, Ana. ¿Qué? Que no me siento muy cómoda. Me parece que me voy a ir. Cócate un rato más. ¿Dónde estuviste metida todo el día? ¿Por qué me mentiste? ¿Por qué no me atendiste el teléfono? ¿Eh? ¡Otra ambulancia! ¡Ambulancia, Salamán! ¡Ambulancia! ¡Gracias! 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 Ay, qué lloré. No, no llores, bebé. No llores, bebé. Ahora viene tu mamá. ¡Ah! No llores, bebé. Ahora viene tu mamá, bebé Ahora viene tu mamá, bebé Ahora viene tu mamá, bebé ¡Vero! 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 ¿Qué pasa? Ay, Dios, ¿qué pasa? ¿Qué pasa? No sé Tuviste una pesadilla, ¿qué pasa? Sí, me parece que sí ¿Con qué sueñaste? No sé, no me acuerdo Debes ser resistente a la noche A esos tres gorilas de mierda Estaba tocando esos barbudos, asquerosos, sucios Como para no tener pesadillas ¿Qué mierda esa música, Dios mío? ¿Vos cómo estás? Todavía me duele un poco la cabeza Pero ahí está Del golpe Del golpe del gancho ¿Qué gancho? Ay, perdóname, Víctor ¿Perdóname por qué? No sé, perdóname porque te desperté No, no, no importa Igual ya hay que levantarse Así que bueno, me voy a duchar El bebé de Vero no va a nacer por mi culpa ¿Puedes saber qué es? Acá todavía perdiendo el tiempo Estoy hace diez minutos en mi oficina Ay, perdóname Pensé que no había llegado a nadie Buen día No, buenos eran para vos Ok, Francisco me llamó dos veces Por la promotora de San Valentín Todavía no resolvimos nada ¿Qué tenés? Acá, acá hay dos Que creo que pueden ir Fíjate ¿Cuál de las dos? Si puedes saber La rubia con pretensiones de vedette O la morocha pueblerina ¿Esto es lo mejor que tenés, Olga? Sí Ninguna tiene mucha experiencia Pero bueno, es lo que hay Claro, total la formamos nosotras ¿No es cierto? Más trabajo para mí Llama a la morocha Te digo porque para vedettes Ya acá tenemos a Mica Decirle que venga hoy Ahora, en realidad Si puede ser, mejor Ahora Isa, ¿qué hago con las demás? Lo demás tíralo todo a la basura ¿Para qué queremos llenarnos de papeles? Apurate Que hay algo mucho para organizar Julia, ¿qué haces acá tan temprano? Te dije que te iba a dar 15 días Para que averiguaras en el supermercado Y voy a tratar de ayudarte Te traje los antecedentes Que tenemos de Ana María Santos Ana María Santos es huérfana De madre y padre Y fue dada en adopción A un matrimonio que ya falleció En 1999 Entró a trabajar en el supermercado Grande Y a los dos años Se casó con el hijo del dueño Esto hace ya más de 10 años Y todavía sigue trabajando ahí Que está casada con Víctor Grande Me consta Mirá, para mi gusto Todo es demasiado impreciso No sabemos nada de su origen Y pareciera no tener una vida anterior Si me preguntás a mí Creo que esconde algo ¿Una biografía falsa decís? Y es una posibilidad Que no descartaría Dame unos días Dejame averiguar a mí Te aviso ¿Hablamos? Ok, hablemos Gracias ¿Vas a empezar con todo lo que es promociones? ¿Sí? Si haces bien tu trabajo, correctamente Ay, no saben cómo les agradezco la oportunidad, de verdad Bueno, agradecenos haciendo bien tu trabajo Voy por tus horarios, permiso Sí, gracias Hola, Nina Hola ¿Cómo sabes? ¿Mi nombre nos conocemos? Sí Anoche en el recital Ah Ay, no me acuerdo ¿Vos trabajás acá? Sí Por eso yo te quiero decir algo No trabajes acá No te conviene Eh, me acaban de tomar Ya sé Por eso Renunciá Mirá Yo hace dos semanas que estoy buscando trabajo Nunca me llamaron Es la primera vez que consigo algo No es una buena señal No, no te conviene Haceme caso Volvete al sur ¿Cómo sabés que vengo del sur? ¿Por el acento? Sí, no tengo acento No, ¿vos sabés que no? No Por eso es que este lugar, así como vos lo ves, es un lugar muy peligroso ¿Peligroso? Sí ¿Un supermercado? Sí Sí Renunciá Haceme caso Yo sé lo que te digo No es para vos Ana ¿Reapareciste? ¿Cómo estás? ¿Mejor? Sí, Olga ¿Sabés que sí? Muchísimas gracias Bueno, vení acá, que te continúo con esto Es un consejo De amigas Nos vemos Vení acá Qué rara ¿Qué te dijo? No, no sé, no entendí nada Pero es como si no ¿Quién es? Es la esposa del hijo del dueño ¿Qué haces? Estaba viendo los currículos de las promotoras, querido ¿Ah, sí? ¿Para qué? Y bueno, ahora me toca a mí hacer selección de personal Aunque en realidad esto se llama Elige tu próxima cita ¿Acaso? ¿No será un poquito ilegal lo que estás haciendo? Bueno, si es ilegal, no legal, no sé Yo no puedo estar fijando en todo Además, si me llegás a botonear Te dejo sin un huesito para vos Te aviso Yo no necesito ningún huesito, papá Te he hecho un perro de casa Bueno, no te agrandés No te agrandés, ¿eh? Poyito Compá ¿Qué dice? Anda, lo vea Porque si no me voy a tener que dividir el botín Esto no da para más, ¿eh? ¿No da para más? No da para más Hijo, hace cuatro meses que estoy peleando el aumento de sueldo con este tipo Francisco, ¿me estás? Cuatro meses ¿Qué carajo pasa? ¿Acá no? Medida drástica, muchachos ¿Qué vamos a hacer? Paro general Paro general Paro general Paro general Digo, ¿eh? Vamos a parar Ay, Ani, qué fuerte que son las fotos, ¿eh? Sí, qué fuerte La verdad que si no hubiera sido por vos Sí, menos mal, menos mal Sí, ¿sabés qué? Estuve pensando en lo suyo para que veas que tomo en serio tu evidencia ¿Qué evidencia? No, pero no son evidencias, no son evidencias Y yo no sé si me voy a volver loca Sabes que me voy a dormir Cuando me despierte al otro día voy a encontrar el mismo mundo que dejé antes, ¿entendés? No sé si mi marido está vivo o muerto Si yo soy un fantasma Bueno, yo me metí en internet y encontré un sitio que se ocupa de los trastornos temporales de la personalidad ¿Qué? No sé TTP Trastornos temporales de la personalidad es como por el tema del tiempo, ¿entendés? Como lo que tenés vos Bueno, tres opciones diferentes La primera opción es que la persona descubre que tiene poderes psíquicos y que eso le permite adivinar el futuro Sí, pero yo no tengo poderes Yo lo que tengo es que retrocedí un año La segunda opción es que estés viviendo una realidad paralela Digamos que cada círculo vendría a ser el tiempo, círculos superpuestos Y cada vida es un círculo diferente y vos caíste en el círculo equivocado Ajá ¿Y el otro? No, ¿qué? No, que decime ¿Qué puede ser que estés muerta? Hay hechos documentados de muertos vivos ¿Te acordás de la película esta, Sexto Sentido? ¿Te acordás? Bueno, pero eso era una película Bueno, quizás está basada en un hecho real Sí, la parte que el niño decía, I see the people, I see the people Ah, sí ¿Se ponía la pica sin interrumpo la reunión? Sí No, ¿qué pasa, Isabel? Ana, te traje tu vestuario para que te pongas ¿Mi vestuario? Sí, hoy empieza la semana de San Valentín ¿En qué planeta vivís? Habíamos quedado que las cajeras y las promotoras se iban a vestir acorde a la ocasión ¿Por qué tenés algún problema? Ay, qué lindo La semana de los enamorados A lo mejor aparece el amor de mi vida A lo mejor así logramos que dejes de estar disfrazada, con tu propia ropa ¿Podés ir a la caja ya mismo que tu horario acaba de empezar? ¿Te pasa algo, Ana? ¿Qué? No Pero hoy no puede ser San Valentín Sí Te juro que sí ¿Qué haces acá? Hola Hola ¿Cómo andás? ¿Todo bien? Bien, acabo de empezar, me llamaron hoy a la mañana Qué rápido, ¿no? Sí, sí, te mandé un mensajito No lo recibiste Eh, no, 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 no abrí el celular todavía Pero te pensaba llamar después ¿Después? ¿Después? ¿Después cuándo? Y después cuando tuviera algún tiempito para hablarte No podemos acá, no podemos, no podemos ¿Qué? Estamos trabajando Me pone muy contenta que estemos trabajando juntos Sí, ¿no? Porque es una oportunidad para conocernos más Yo estoy sola acá, necesito conocer gente Sí, totalmente, totalmente Pero tenemos que tener cuidado ¿Cuidado? Mucho cuidado, sí, con los de arriba Porque... ¿Quiénes son los de arriba? Los jefes Porque no les caben ni en medio Las relaciones entre los empleados ¿En serio? ¿Por qué? No sé, son muy hortivas Dicen que no nos tenemos que distraer Que tenemos que estar así en el trabajo No te puedo creer, qué embole Sí, 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 una embole Pero bueno, el tema para mí Es que no descubran lo que pasó entre nosotros anoche ¿Vos decís por el beso que nos dimos? Claro Pero fue un beso nada más Claro, claro, claro Pero bueno, imagínate No quiero que empieces con el pie izquierdo Nada, que disimulemos un poquito Ok, Guillermo Quédese tranquilo Que vamos a ser perfectos desconocidos Nadie va a sospechar nada Tampoco para que me trate de usted, señorita Nina Ana sentía que su vida Se había convertido en un misterio cerrado Un laberinto sin salida El futuro que ya conocía Se había vuelto cada vez más incierto Y el presente que estaba viviendo Parecía no tener una explicación racional ¿Qué es eso? No, 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 no No, no, no No, no, no. ¿Qué pasó, Ana? ¿Estás bien? ¿Qué pasa? No entiendo, ¿por qué hiciste esto? No sé, qué sé yo, me distraje. Sí, 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 pero casi terminás abajo de un acoplado. Mirame un segundo. ¿Estás bien? Sí. ¿Estás bien? Sí, sí, gracias. Gracias. Vení, vení, vení. Tranquila. Bueno, me vas a tener que dar esas alitas porque me parece que soy tu ángel de la guarda yo, ¿no? Se llaman dos. ¿O no? Oye, me agarran esta. ¡Ele! No tire, se puede caer, dale. ¿Quién está? Me gusta cómo te reís. ¿Y esta? Ese es vidrio, pero tiralo, tiralo, ya que están tierno. ¡Oh, oh! Bien. Bueno, vamos a guardar la vendadera de nuevo ahora. ¿La dejamos ahí? Dale. Me gusta cómo te reís. No, otra vez no puede pasar. ¿Otra vez no puede pasar qué? ¿Qué? ¿Qué te pasó ahí? ¿Ahí dónde? Ahí, acá. No, nada. Un golpe sin importancia. ¿Una pelea? ¿Dónde? Un previsto, ¿no? Un previsto. ¿Haciendo? No, entiendo. Vos me estás haciendo preguntas a mí. Te acabo de salvar la vida, Ana. ¿Me podés agradecer o tratar un poco mejor? Nadie te pidió que lo hicieras. ¿No me vas a decir? Me golpeé con una tarima que hay arriba de mi cama. Igual no sos vos la que tiene que preguntar. Yo, a vos, te podría preguntar. Me dijiste que te ibas de viaje a saludar a un familiar, que ibas a estar un tiempo afuera, ahora estás acá. ¿Me explicás que lo que pasa? Sí, que cambié de opinión. No puedo. ¿Que sos mi marido, que te tengo que estar diciendo todo lo que hago? No, no soy tu marido. Ana, ¿estás bien? Sí, estoy bien. Es que las promesas se tienen que conseguir. No se puede jugar con la ilusión de los trabajadores. Hace cuatro meses se habló de un aumento y no se concretó. Bueno, te pido un poco de paciencia, Wanda. Yo ya te expliqué que los arreglos del local complicaron la cadena de pagos. Bueno, pónganse la camiseta de la empresa. No sé, ayúdenos con el esfuerzo. Pero es que la camiseta la tenemos puesta. Hace cuatro meses la estamos transpirando todo el tiempo, la camiseta, y no se concretó el aumento. Acá hay guita para todo el mundo menos para los trabajadores. ¿Cómo es? Yo no sabía que yo tenía que preguntarte a vos qué puedo hacer conmiguita. Yo conmiguita hago lo que se me canta en las pelotas. Me disto, por favor. Pero ¿sabes lo que pasa, papá? Que esto siempre, que las cosas van bien, quieren más. Cuando las cosas van mal, no se cargan los problemas al hombro. Sí, esto, esto somos los trabajadores. Ah, porque yo no trabajo. Si laburás son los problemas, yo no estoy para defenderte a vos. Yo no estoy para defender a mis compañeros. Hablemos de respeto. Hay un aumento preestablecido, un aumento salarial acá que no se concreta. ¿Qué hacemos? La realidad es que no tenemos efectivos para concretar el aumento y... Pero le vamos a encontrar una solución. Porque yo necesito confiar en usted. Está bien, está bien. Bueno, bueno, nos encontramos acá a la tarde, a las seis de la tarde. Y, bueno, yo te voy a dar una respuesta. ¿A las seis acá? Sí. ¿Sos un pelotudo? Ay, pero acá está. ¿Cómo le va? Mi repositor favorito. Ay, bueno, muchas gracias. ¿Qué tal, Isabel? ¿Cómo estás? Ahora que te veo mucho mejor, estoy encantada, ¿sabés? Y sorprendida, realmente. A Francisco le encantó cómo organizaste el depósito. Es mi trabajo nada más que eso. Gracias, eh. En serio. Ah, qué casualidad. Sabías vos, ¿no? Que dos personas que quedan paradas abajo de un corazón se tienen que besar. Ah, sí, pero es el muérdago en Navidad, eh. Ay, bueno, es lo mismo. No, no, no es lo mismo. En realidad hay que tener cuidado porque se te puede volver en contra. Y la verdad, lo último que haría en mi vida es traerte mala suerte a vos. Gracias. Permiso. ¡Volga! Sí, Isa. Vení que tengo una misión para vos. Decime. La groncha de Micaela esconde algo en su bolso de mano. Me di cuenta porque cuando entré al vestuario vi que lo escondió. ¿Algo sospechoso? Obviamente. Averigúame, por favor, de qué se trata, ¿entendiste? Sí. ¿Entendido? Quedate tranquila. Lo manejo yo. Ahí. Ya está. Ey, ya está. Contaste un millón de veces. Ya está. Dame. Ay, que no puedo más. Te juro que no puedo más. Por más que intente, haga lo que haga. No lo puedo evitar. Lo que lo decís por respecto. Bueno, ya sabemos que es posesivo. Yo pensé que te habías acostumbrado a eso ya. No, Víctor, no. Tante. Lo evito. Lo esquivo. Pero igual. Es como si tuviéramos un imán que otra vez nos volvemos a encontrar. Encima de San Valentín. ¿Desde cuándo es importante esa fecha para vos? Vení. ¿Qué? Vení que te quiero contar algo. ¿Por qué? Porque si no... Contame, contame. Dale, contame. Sí, bien. ¿Qué? Tante es el amor de mi vida. ¡No! ¡Cállate! Vení para acá. Pero no sabía que lo conocías de antes. Es que no lo conocía de antes. Bueno, sí, en realidad. Yo lo conocí acá. ¿Sí? En el supermercado. Hace exactamente un año. Qué sé yo, fue... Fue amor. Nos enamoramos y... Éramos amantes, ¿no? Y... Un día así, sin decir nada. En realidad, así, diciéndome ese fue. El mismo día que yo maté a Víctor. No sé si preocuparme, si felicitarte. Pero es linda pareja, me gusta. Sí, linda, pero no... No tiene que volver a pasar. Ay, no, 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 pará. Ayudame, 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 por favor. Ay, 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 ¿estás dolorido? No, no me duele, no me duele. Tengo un poco de la cabeza. ¿Por qué no dejás de tirarte de cabeza? Por los escenarios que te vas a romper todo. Ya, fue un raspón, nada más. Fue un raspón. Bueno, a veces me tiré en el escenario, nunca me pasó nada. Avísale a tus amigos para que te banquemos. Bueno. ¡Amona! ¡Ay, güey! ¡Ay, güey! ¡Ay! ¡Ay! ¡Para poco, perro! ¡Ay! Lo melódico es lo tuyo para mí, ¿eh? Sí, sí, sí. ¿Se lo reconoce? No. No me gusta nada que estén los orientales por acá dando vueltas e inspeccionándonos, ¿está bien? A mí tampoco. Yo te di pruebas, ¿no? Sí. Para que vos me creas que yo no estoy alucinando. Bueno, un día como hoy, hace exactamente un año, el día de San Valentín, a mí me mandan a trabajar al depósito. Y a él también, ¿eh? Y fue ahí que... ¿Qué? 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 Arrimas un beso. Ay, qué rápida que fuiste el año anterior, ¿eh? Te estoy hablando en serio, no sé con nada. Ay, a mí. ¿No te das cuenta que yo por culpa de Dante maté a Víctor? Pero Víctor está vivo. Sí, hoy. Exacto. Pero va a volver a pasar. Y es lo que yo no quiero. Todo vuelve a suceder y yo quiero cambiar mi destino. Yo quiero que Dante desaparezca. ¿Vos querés eso? ¿De verdad querés eso? Sí, quiero eso. Cuando uno se enamora, cuando uno quiere a alguien... No me importa. Ya está. Para mí, Dante es parte de mi futuro. Digo, de mi pasado. Quiero evitarlo. Y no sé cómo hacer. Necesito que vos me ayudes. Para mí, hay una sola manera de evitar que un hombre se fije en una mujer. ¿Cuál? Que otra lo conquiste. ¿Cómo? Hay que conseguirle una novia, Dante. Ves de acá, te digo, sos acá. Francisco lo lamento, pero los números no cierran. Hay falta de liquidez y por lo menos vamos a tardar un par de meses en recuperarla. Wanda tiene que entrar en razones. Uy, lo tengo que ver a las seis, pero se me pasó el turno del cardiólogo. Papá. ¿Qué? Me ocupo yo, véate tranquilo. Eh... No. Sí, yo sé cómo manejarlo. No, la Wanda hay que saberlo tratar para sacarlo. Yo sé cómo, papá. Es la primera vez que los ánimos están tan caldeados. Confío en mí, papá. Bueno, está bien. A lo mejor es una buena oportunidad para acercar a las partes de negocio. Lo dejo en tus manos, ¿sí? Sí, quédate tranquilo. Avisarle a Wanda que lo vea Víctor directamente. Ok. Atención, atención a todas las unidades. Caroso atómico por bóndola seis. Ah, qué calentón es que son. No se pierden una, ¿eh? Aprovechen. Dante. Su atención, por favor. Personal de depósito, señor Dante Peñalba. Presentarse en sección vinos. Es urgente. Gracias. Repito, caroso atómico por bóndola seis. Muy bien. Con mucho cuidado, presente esto en caja. Muchas gracias por venir. Lo esperamos pronto. Necesita alguien que le explique bien cómo son las cosas. Ellos tienen que tener en claro que reciben más de lo que merecen. Está bien, pero yo te diría que no te lo pongas en contra. Pero hay que marcar bien el territorio. Esto te copa en el rancho, fueste. Está bien, pero no vayas al choque. Negociá un aumento escalonado, ¿sí? Porque no podemos darle todo de una, ¿ok? Ignacio, vamos a hacer lo que nos convenga a nosotros, no lo que les convenga a estos. Mirá, yo lamentablemente no me puedo quedar para ayudarte. Porque tengo una reunión con la gente del frigorífico que ya la postregué tres veces. Y tengo que ir. Está tranquilo. ¿Sabés cómo los manejo estos? ¿Así? ¿Seguro? Anda tranquilo. Bueno, se me caso. Anda tranquilo. Bueno, suerte. Chao. Hola. Víctor, ¿cómo va? Hola, Mariano, ¿cómo andás? Bien, todo bien. ¿Vos? ¿Estás ocupado? No, no, con algunos quilombitos sindicales, viste cómo es cuando no es el jefe. Bueno, por eso. Tenés que aprender a delegar. Víctor, es muy importante delegar y preocuparse de lo que es realmente importante para vos. ¿Vos cómo andás? Yo bien. Bien. La verdad, mejor sería obsceno. Por lo mismo te llamo, ¿ah? Tengo una noticia que por ahí te puede gustar a vos también. ¿Te venís ahora a mi oficina en media hora? ¿Podría ser después de las seis? No, no, me matás. Me matás. Tengo una conference call con Rusia que la verdad no la puedo mover. Venite ahora. La verdad que lo que tengo es muy bueno. Bueno, bueno. Bueno, manejo un par de cositas y te veo ahí, ¿eh? Perdón, ¿estabas buscando ayuda vos? Puede ser. Ah, sí. Eh, un vino. No sé qué es mejor. Para una cena, un cabernet, un malbec. Bueno, yo en realidad no soy un experto, pero si querés te digo que es lo que a mí me gustaría. ¿Una malbec? Mirá, ¿se está buscando un malbec? Perdón. ¿Está buscando un vino? Eh, mirá, viste con la frase indicada, soy de una familia de sommelier que sabe mucho. Yo sí, vos, tranquila, nada, hay que hacer los baños. Fíjate si podemos repasar el piso. Muy gracioso. Vale. ¿Te parece bien? Gracias. Ese es lo que tiene, es una decantación muy interesante de frutos rojos. Hola, ¿te? Gracias. ¡Nina! ¡Nina, Nina, Nina! Estoy apuradísima, me está esperando un cliente, dejé un cliente... No importa, dejá. Vení, se atienden solos acá los clientes. Necesito que me hagas un favor. Por favor, necesito que vayas al depósito y le des una mano a Dante con la mercadería. ¿Por qué yo en el depósito? Porque sí, porque mira, acá la cosa es así. Acá hacemos todos un poquito de todo y cuando alguien te pida un favor, vos devolvéle el favor que después te vuelve. Entiendo. Lo que pasa es que Isabel me pidió que reparta los chocolates y además estoy con todo el disfraz de ángel, no sé qué... Digo, no importa, porque hoy somos todos ángeles. Yo voy, reparto los chocolates y de paso le digo Isabel, que vos sos muy colaboradora, que te gusta el trabajo. Ah, bueno, bueno. Está bien, gracias, Ana, ¿eh? No, de nada. ¿A dónde vas, Nina? Ah, voy al depósito. Me pidió Ana que ayude a Dante, que está con muchas cosas, mucho, mucho trabajo. Ah. Sí. No, porque de verdad está con mucho trabajo y es un desorden. Bueno, yo te lo voy a agradecer, Ana, pero viste que repartir las tareas entre los empleados siempre fue mi trabajo, ¿no es cierto? No el tuyo. No me modifique, sí puede ser el organigrama de la gente, ¿ok? Sí, ya sé, Isabel, lo que pasa es que como estás con tantas cosas, yo simplemente quería colaborar, nada más. Por eso, por eso, por eso. Anda a hacer tus cosas que yo hago las mías. Anda, anda, anda. Bueno. Perdóname, Isabel, quería ayudarnos, nada más. No, está bien, yo lo entiendo y la verdad me encanta que seas una chica tan colaboradora, pero también podés serlo promocionando los productos que te di. Ok. ¿No es cierto? Anda para allá, que yo me encargo de Dante. Ana, ¿estás bien? Estoy agotada. ¿Querés un café? No, no. Sí, dale, sí. Dale, yo también me tomo uno, que tengo una depresión. Vení. ¿Sabés lo que tenés que hacer vos? ¿Qué? Vos tenés que conocer a alguien. Sí, y todo. Y armar una familia. Ay, Ana, no quiero saber nada de hombres, nada, por lo menos por un tiempo. ¿Pero por qué hayas tenido una mala relación? No quiere decir que siempre vaya a ser igual. No, ¿quién te dice? A ver, le pongo un poquito de agua. Sí, sí, dale. ¿Viste? Tal vez el amor de tu vida está por acá nomás, acá a la vuelta. Mira a Guillermo. ¿Qué Guillermo? ¿El repositor? No, el astronauta. Sí, obvio. Guillermo, el repositor. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. Que te lo saqué otra. ¿Quién? Otra. Hola. Hola. Ana, disculpame. Quería pedir perdón por lo de Isabel, ¿no? No quería generar un cruce raro ahí. No fue mi intención. No, está bien. No te preocupes, ya. Che, ¿querés un cafecito? Ay, sí. Gracias. Ay, ¿cómo te trata el trabajo? Bien, muy bien. ¿Sí? Renunciá. Estás a tiempo. Esto es tierra de nadie. En cualquier momento apretamos todo por los aires. ¿Qué te pasa? No le asustes. ¿Qué estás diciendo? Nada. No digo, qué sé yo. Es que estoy tan agotada, no me voy. No pasa nada. Igual no hablen mucho entre ustedes. No, porque si no, después se quedan acá, no hacen nada y... Bueno, bueno. El trabajo... Mira, Víctor, querido. En este tipo de negocio lo único que es muy difícil de manejar son los tiempos. ¿Y qué es lo que pasa? Tenemos los inversionistas. Eso nos apura. Por ende, tenés que ser más agresivo. Bueno, sí, eso intento. Lo que pasa es mi viejo, es duro, ¿no? No sé cómo entrarle. ¿Café? Sí, gracias. Cintia, ¿no? Cintia, sí. Mariano. Víctor. ¿Necesitan algo más? ¿Agua? No, por ahí después. Ok. Bueno, cualquier cosa me llaman. Parece que por ahí te puede gustar. ¿Ah, sí? Sí. ¿Estás apurado? Eh, no. No, no, los quirombos pueden esperarnos. ¿Lo viste a Dante? ¿Dónde está? No, no volvió. Mira, ¿te gusta este color? Me voy a comprar diez. Porque odio cuando te acostumbrás a un color y después no lo hacen más. Está bueno, ¿no? ¿Sabés qué? ¿Qué? Debes seguir en el depósito con Isabel. Se nota que ella tenía muchas ganas de ayudarlo, ¿no? A ver, ¿en qué quedamos? Ana, ¿vos querés que se fije en otra? Sí, bueno, igual fue todo tu culpa. ¿Mi culpa? ¿Ahora es mi culpa? Bueno, no importa. Igual, ¿sabés qué? Mejor. Ojalá que se casen, que tengan hijos y se vayan a vivir. Estás celosa. Estás celosa. Qué celosa. ¿Qué decís? Estás celosa. Señora, discúlpeme, quince productos nada más. Caja rápida. Por eso son tres packs estos. Sí, pero tres por seis, dieciocho. ¿Quiere que contemos juntas? Depende de cómo lo miles, un poquito de buena voluntad. Son tres packs. Las normas están para ser cumplidas. Bueno, muy bien. Entonces yo quiero hablar con el encargado. El encargado soy yo. No, a ver. ¿Quiere que lo charlemos? Ana, baja. Venga, señora, yo le voy a comprar. Bueno, ya está. Me cambió por Isabel. Ay, ¿quién te entiende? Y al final, si vos lo juntaste, vení. ¿Qué? Te deben estar yendo para la oficina. Quiero saber para qué. Ah, me encanta porque tenés las dos esclaras. Estarías mudado. Mirá que te estaba promulgando sartos médicos. Sí, pero es muy recién. Yo no estaba cómodo y me fui. Bueno, estás disculpado. ¿Y dónde te mudaste? ¿Si se puede cerrar? Sí, claro. Casar es 2757. A mí no más. Ay, pero muy cerca de mi casa somos re vecinos. Quedaron vecinos. ¿Qué pa' querés? Te lo sacaste a Dante de encima para siempre. Ya está. Dijo 2757, ¿no? Sí. ¿2757? ¿Casar es 2757? Sí. ¿Se mudó? Sí. Qué raro. ¿Por qué se habrán mudado? No sé. Es raro. Anda, síguilos. Sí. Pará, pará. Así no. Anda, anda que ya te sigo. Hola, Ana. ¿Cómo estás, mi amor? Bien, bien, bien. Acá trabajando. Mirá, yo estoy con Mariano Campo y unos compañeros del secundario y esto va para largo. ¿Le pedís a Armando que cierre? Bueno, bueno, dale. Yo le aviso. ¿Venís a cenar? No, 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 no. Porque nos colgamos hablando de negocios con los muchachos. Así que me voy a quedar con ellos hasta tarde. Pasala bien. Bueno, vos también, mi amor. Chao, chao. Feliz San Valentín. Mariano, tu futuro socio. A las seis quedé. No sé ni qué hora es. ¿Qué hora es? No sé, cuando... Seis y media, seis cuarenta, seis cuarentinas. A las seis, señor. Bueno, pero ya te dije. Salió temprano y no volvió. Todavía no lo veo. Ya me lo dijiste cuatro veces, me lo dijiste. Quiero saber a dónde está. ¿A dónde carajo está? ¿Por qué no reprogramas una reunión con don Francisco? Es de más confianza a él, seguro. Pero no reprogramas en su vida. ¿Cómo yo voy a reprogramar? Yo quedé a las seis, señor. Yo estoy acá a las seis. El tipo no está. ¿Eh? No tiene idea quién soy yo. Ya la veo, se va a enterar quién soy yo. Le voy a sacar los bombos a la calle. La idea de Ana de alejar a Dante de su vida parecía estar funcionando finalmente. Pero ya se estaba arrepintiendo. Al verlo alejarse con Isabel, pensaba que quizás estaba dejando ir al único hombre que había amado en su vida. De lo que estaba segura era que ese plan no la ayudaba a olvidar lo que había vivido con Dante un año atrás. Y si esa era la única forma de escapar de su destino, ¿cómo explicarle esas razones al corazón? Y si esa era la única forma de escapar de su vida. Y si esa era la única forma de escapar de su vida. ¡Gracias! ¡Gracias! Buen día Soy yo, Víctor Pero te despertás todos los días hecha una loca ¿Qué pasa? No sé ¿Estás durmiendo bien vos? No, muy poquito, casi nada Perdóname ¿Pero qué pasó? Nada, nada Breakfast in bed ¿Y por qué? ¿Qué festejamos hoy? ¿Qué día es hoy? Hoy es el Día de los Enamorados ¿Y yo qué hice mal? ¿Por qué me lo echas en cara? ¿Pero te das cuenta cómo me tenés catalogado? Yo no entiendo, ¿hace falta una ocasión especial para que te dé una demostración de afecto? Digo, yo no entiendo a las mujeres, ¿qué pasa? Como siempre hago yo el desayuno Es raro que vos aparezcas con una bandeja Bueno, hoy te gané de mano, ¿te gustó? Sí, mucho Aprovechá para quedarte acostada Ya saqué a Jaime, le di de comer A ver, súper ¿Y a vos cómo te fue? ¿Con qué? Anoche, con los muchachos Ah, con los muchachos, sí Un embole, charla de negocios No, no, un embole ¿Te veo en el súper? Sí, sí Te quiero Yo también, mi amor Tal vez esta era una oportunidad para reconstruir su vida con Víctor ¡Feliz día! De San Valentín Te traje el desayuno Muy amable de tu parte, Julián Pero la próxima toca el timbre, por favor ¿Puede ser? Qué poco sentido el humor que tenés, Dante Somos lo más humano que tenemos uno cerca del otro ¿A quién le puedo regalar algo a San Valentín si no es a vos? Dale, Julián, por favor, dale, 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 en serio, dale Bueno, pensé que no te iba a molestar tanto ¿A qué viniste? Vine a ver si podemos olvidar todo lo malo que hubo entre nosotros hace tanto tiempo No es súper Esto hoy va a ser distinto ¿Por qué? ¿Sabés por qué? Aprendí las ventajas de la fidelidad ¿En serio? Sí Qué bueno Nosotros tenemos trabajo acá ¿No crees? Más allá de que sea San Valentín Así que, ¿por qué no trabajamos? Dale Muy bien Sí, en realidad Nunca me gustó festejar estas estúpidas fechas Mejor Tengo más información sobre Ana María Santos ¿Qué sabes? Ana María Santos trabaja como supervisora de cajas Sin cobrar sueldo desde hace años Podría ocupar cualquier puesto dentro de la empresa Pero elige seguir siendo cajera Raro No paga impuestos No tiene auto, no maneja No tiene tarjeta de crédito, de débito Técnicamente no existe Muy bien Muy efectivo de tu parte Pero no estás agregando nada que yo no supiera Bueno, si a eso le sumamos que conocía un número que nadie tenía Varias idas y venidas sospechosas Y vinculaciones inexplicables con una red de traficantes porno cibernéticos Digamos que su vida intrascendente merece cierta atención Bueno, sea lo que sea No está pasando por su mejor momento ¿Ah, no? No ¿Por qué lo decís? De formación profesional Llámalo Papá, tenemos que hablar Ya no creo que tenemos que hablar Dejámoslo, Luis, Nacho Me volví a reunir con Mariano Campo Y no hago más que reconfirmar que nos estamos perdiendo un negocio millonario Olvidate de ese tema El terreno no se vende Y mientras yo viva El supermercado no lo voy a vender Y lo que estamos perdiendo es el tiempo Y yo la paciencia con vos ¿Qué pasó? Dejaste plantado a Wanda Bueno, pero qué susceptible que es Ahora bajo y hablo con... Ahora, ahora se va a venir con todo Va a venir por todo Wanda amenazó con medidas sorpresivas Hasta que solucionemos el tema ¿Te das cuenta por qué no puedo confiar en vos, Víctor? Pero papá... ¡Papá, las pelotas! ¡Madurá, Víctor! ¡Madurá! Mirá, mirola Pasó la noche con Dante, seguro Mirá qué hace, nunca llega tarde Anteojos negros, la mosca muerta para disimular No nos apuremos, no tenemos pruebas de nada todavía ¿Qué pruebas? No necesito intuición femenina, querida ¿Te afirmo? Señor, vos sabes que fue todo tan inesperado además Bueno, querés un cafecito para recuperar Sí, por favor, negro petróleo A ver si me despierto ¿Escuchaste? Sí, escuché Pero no te angusties Porque las cosas no pueden estar tan mal O sí, bueno, a veces pueden estar peor Pero... Ay... Ay, no Bueno, me quiero morir Bueno, pero era lo que vos querías, ¿o no? Vamos Vení ¿Por qué plural? ¿A dónde vamos? Vamos a la casa de Dante No, es contra la ley, no voy No importa, vamos Averiguamos y volvemos ¿Cómo sos, nena, eh? A ver Compañeros, vamos Acá Nene Vamos Ya va, ya va Vení Compañeros Tenemos que estar firmes En esta postura De no dejarnos pisotear por la patronal Vamos cuatro meses peleando un aumento Cuatro meses Que no pasa nada Y encima hay que soportar el desplante de Víctor Ya estaríamos, ¿no? Acá hay que hacer acciones sorpresivas ¿Qué son las acciones sorpresivas? Después te explico Bueno, pero hay que manejarse en democracia Yo me manejo así con ustedes No de una forma unilateral A mí lo que me gusta es eso Y esto es nada más para presionarlo Para asustarlo Para que vean que a nosotros no nos tocan Entraste así nomás ¿Estamos de acuerdo? Estamos de acuerdo ¿Podemos votar? Vamos, votemos Estamos de acuerdo Dale, pacha Dale, vota, querido ¿Listo, güey? ¿Vos se va sentada? Bien, bien ¿Cómo sabías que Dante guardaba una llave debajo de la alfombra? Yo te digo que lo conozco hace un año Y en el otro departamento que tenía Él siempre ponía una llave abajo del felipú ¿Estás segura que es su casa esta? Sí, es su casa ¿Y a qué vinimos? A averiguar qué pasó Sí, averiguar qué pasó Que para que te quedes tranquilo Para que revientes bien de celos Ya te dije que no estoy celosa Ahora, ¿por qué me miente? ¿Ves? Me dijo que se había golpeado con un estante que tiene arriba de la cama Pues yo no veo ningún estante arriba de la cama A no ser que se le haya dado contra la pared ¿Anita? ¿Qué? Yo no te quiero angustiar, pero... Desayuno para dos Cajita de San Valentín Para muestra un botón No te digo Pasó la noche con Isabel Ay, Anita No seas masoquista Vámonos Era lo que vos querías Vos me ayudaste a zafar a mí Bueno, vos te sacaste a Dante de encima para siempre Era lo que vos querías o no ¿Estás mejor? Ay, no sé El amor de mi vida se lo regalé a otra Y bueno ¿Qué sé yo? No sé La verdad No sé Nada Vamos ¿Está bien? ¿Qué? Joder, amiga Dale, vamos Vamos Me pone triste ¿Y este cuántos programas tiene? Ah, este que está acá tiene dos programas ¿Sí? Tiene lavado suave y lavado enérgico Tiene pre-lavado, lavado, centrifugado, enjuagado y vaciado Pero son operaciones, no son programas Bueno, todo eso se lo tendrías que explicar a mi hija Porque es ella la que lo quiere Ah, ¿es soltera su hija? No, casada ¿Linda? Es muy simpática Bien, ok Este tambor Es de acero inoxidable, este tambor Eh, déjese usted mismo ¿Y esto? Esto es una prenda femenina interior no identificada Disculpe Disculpe No te hagas el gracioso conmigo, Cansepol Es que quiero saber ya mismo de quién es esa bombacha No lo sé, Isabel No descartemos que sea un hombre por ahí, ¿no? No Lo llevo así, se lo doy relleno ¿Cómo lo quiere usted? Sos muy ordinario Bueno, señor ¿Le pareció ver un lindo angelito? Ay, gracias Ah, no, de nada Ey, ey ¿Qué haces, Heavy Metal? ¿Me querés soplar la mina, vos? ¿Qué pasa? ¿Qué? ¿Son todas tuyas? Mirá que el que mucho abarca, poco aprieta, querido Igual, no tengo mucha fe en vos, quedate tranquilo ¿No tenés fe? Te estás concentrando mucho en el angelito Y te estás olvidando de Berito No, pero no puedo No me puedo olvidar de esa mina Me partí la cabeza Decíselo Decíselo ¿Te dije alguna vez? ¿Qué? Que me encantás, que me muero de amor por vos No, no, no me lo digas Che, Ariel ¿Qué pasó? Con Isabel está pero enojadísima Muchas gracias Muchas gracias Ch, ch, ch Hay que tener que tener un poquito más de descuidado Casi lo descubren Olguita Olga, Olga Gracias, Armando Gracias, Armando Estamos de festejo, ¿vieron? Sí, va a dar cumpleaños Ay, felicidades, hija Felicidades Ay, linda Muchas gracias, don Francisco No, no me digas, don Francisco Decime, Francisco, directamente parezco un dinosaurio Bueno Bueno, chicos Entiendo, imagino que se van a quedar festejando Así que Ana ¿Por qué no te traes de la bodega unas botellitas? Para que los chicos griten ¡Muy bien, ahí! ¡Ay! ¡Felicuela! ¡Felicuela! Sí Me fui a retocar el maquillaje por si había fotos Viste que después las suben a Facebook ¿Quién las ve? No sé Igual yo tengo 22 amigos Ah, bueno, está bien, no importa ¿Qué hacés, papá? Es el cumpleaños de Bárbara Sí, la gorda, ¿eh? ¡No digas gorda! ¿Cómo querés que le diga? Pero escuchame, familiarizate con el personal Yo no sé, sé que festejen No sé, ten un poco de tacto Sea amable Bueno Y quedate para cerrar Háseme ese favor No es tiempo de reclamo No, papá Es tiempo de reconciliación Sí, pero no me parece bien que le dejes el supermercado para ganar lo que quieran Porque eso es un pelotero Pero sea amable una vez en la vida, Víctor Por favor Y quedate para cerrar Por favor Dante, Dante Sí Andá al depósito Y tráete unas bebidas Así brindan Perfecto Ah, escuchá No tragas de la buena mercadería, ¿no? Traga la más berretita ¿Eh? Ándale, anda Sí Bueno, bueno Ana Eh, perdón Te asusté ¿Qué haces acá? Tu marido me mandó a buscar unas botellas Eso hago Pero, ¿cómo puede ser? Parece que estamos destinados a encontrarnos en lugares inesperados, ¿no? Si ese es mi destino, paso Si ese es tu destino, no podés pasar ¿Por qué me perseguís? ¿Eh? ¿Qué pretendés? Ya está, ya tuviste tu noche de San Valentín Desplegaste tus encantos Te comiste el muffin ¿Qué más querés? Te juro, Ana, que me encantaría entender de qué estás hablando Estoy perdidísimo ¿Qué pasó? Uy, a mí me encantaría saber tantas cosas de vos Preguntame Sí, porque me vas a decir la verdad, seguro, ¿no? ¿Por qué te mentiría yo a vos? ¿Cómo son los hombres? No lo puedo creer ¿Cómo son? Te hacen creer que sos única, a la mejor Que te van a llevar al lugar de tus sueños Después Pasan el San Valentín con la primera que se les cruza por el camino ¿Víctor? ¿Estás hablando de Víctor? ¿Qué pasó? Ay, dale Negador, negar es una estrategia buenísima, ¿no? No falla nunca No, no entiendo Contame y te ayudo, si puedo ¿Qué pasó? Te conozco ¿En qué sentido? Me conocés Y sos falso Sos de mentira Es un personaje lo que hacés ¿Un personaje? Que sabés escuchar Que sos sensible Que sabés levantarle la autoestima a las mujeres ¿Qué pretendés? ¿Que yo vuelva a caer? Que estás hablando como si me conocieras, Ana Sos un misterio para mí No, soy bastante más simple de lo que creés Como era el de acá, ya está ¿Sabés qué? Estoy hasta acá Y... Y ya está No, olvídate de todo esto, olvídate de lo que pasó No, no, es que yo no me quiero olvidar de vos Quiero conocerte Quiero que me conozcas Dale, corre a esta salida Vamos, vamos, vamos Agarrado de dos litros Que está toda la gente esperando ¿Quién está esperando? ¿Quién? ¿Quién está esperando? No no ya no ¡Nos vemos! ¡Nos vemos! Tomás, vamos, vamos Tore un wurden ¡Nos vemos! balancing